La otra vez hice un video en el que me preguntaba si es que existía filosofía en América Latina y al final concluí que sí, pero que lamentablemente no se articulaba en corrientes del pensamiento que habían trascendido o brillado por su originalidad. Sí, desde luego que ha habido filósofos, y esto decir en el sentido general porque toda persona que piensa ya es en sí un filósofo de cierta manera, pero también en un sentido particular. Así que el día de hoy quiero hablar brevemente de uno de los más destacables, que es el señor Mario Bunger. Mario Bunger nació en el año 1919 en Buenos Aires, Argentina. Ha sido catedrático en física teórica y en filosofía en varias universidades de ese país y de Norteamérica. Pero lo que nos interesa aquí, más allá de que si fue un buen profe o no, es su pensamiento. Bunger se ocupó de la filosofía de la ciencia, la filosofía en la filosofía y la filosofía en la metafísica. Vamos a ver. Según Bunger, las ciencias empíricas se caracterizan por el uso de un método llamado por antonomasia científico. No hay nada científico que no lo emplee, y si no lo emplea una disciplina, entonces esta disciplina no es científica. Sin embargo, añade que Bunger, este método no es totalmente infalible. Esto ya lo habíamos visto con Popper con su principio de falsacionismo. Según Bunger, lo que hacemos es repetir un proceso de etapas de manera empírica, y también de manera empírica lo aceptamos como ciencia. Pero lo que nos dice el filósofo, además, es que en este proceso, ni la experiencia ni la teoría tienen la última palabra, porque no existe algo llamado la última palabra en la realidad. Debemos, por tanto, pensar en la ciencia como un conjunto de saberes que nos indican que una realidad funciona aquí y ahora, de un determinado modo, pero que no siempre va a ser así. No hay, por tanto, una última palabra aquí. La ciencia también puede cambiar de paradigmas, como lo dijo Thomas Kuhn, que junto con Karl Popper, son los más grandes e importantes filósofos de la ciencia que hemos tenido en el siglo XX. Bunger es un poco de la escuela filosófica analítica de Bertrand Russell. Él rechaza una filosofía que llama la filosofía de las lágrimas, que centra su análisis en el lenguaje corriente, y cree que la filosofía más bien debe ser una filosofía científica, o más bien una filosofía exacta, según sus términos. Y es que, ante todo, Bunger siempre se consideró un filósofo realista, en contraposición a los idealistas que pensaban que la realidad se articula en la mente. Y es que para Bunger, así como todos los que practican una filosofía realista, la realidad existe separada de las personas y se puede acceder a ella solo por la ciencia. Es decir, la realidad está ahí y sigue ahí sin importarle si existes o no existes. Ya te podrás imaginar que Bunger es uno de los principales críticos del existencialismo. Por ejemplo, de ellos dijo lo siguiente. Sartre y los otros existencialistas predicaron la irresponsabilidad, la indiferencia a nuestras obligaciones para con el prójimo. Eso no es libertad, sino licencia. Como te podrás haber dado cuenta, Bunger se preció un filósofo muy mediático, prácticamente criticado y todo, sobre todo lo que es la pseudociencia. La pseudociencia y la pseudo-tecnología son versiones modernas del pensamiento mágico. Se las debe someter a examen crítico no solo para limpiar la cultura, sino también para impedir que los curanderos limpien nuestros bolsillos. Para criticarlas no basta mostrar que carecen de apoyo empírico, ya que después de todo se podría creer que tal respaldo llegará en algún momento. También tenemos que mostrar que esas creencias en lo misterioso o en lo paranormal son contradictorias con teorías científicas sólidamente establecidas o con principios filosóficos fértiles. La obra principal de Bunger es tratado de la filosofía básica que se compone de ocho tomos. Aquí Bunger intenta asimilar de forma armoniosa a todas las ramas de la filosofía contemporánea y hace una síntesis con el conocimiento científico. Es una personalidad bastante compleja la de este señor Bunger. Ya a sus 100 años, que cumple en septiembre, ha hablado, ha criticado y ha escrito sobre prácticamente todos los temas. De modo que siempre puedes encontrar por ahí una opinión de Bunger sobre un asunto que te interese. Yo mismo ya lo he citado antes cuando hablaba en un video sobre el dispensamiento filosófico sobre la muerte, bueno, lo puede encontrar por aquí. Es una cita bien simpática. Decía Bunger en una entrevista al diario ABC, La muerte no es un misterio para quien sepa algo de biología. La muerte no asusta a un ateo porque sabe que nada podrá ocurrir después de muerto. Lo único que podría asustarle es una muerte lenta y dolorosa. Pero la muerte asistida nos libera de ese temor. Y luego, en otra entrevista, añade a esta idea La muerte es el fin de la vida, el fin del viaje. Y por eso nos vamos siempre de buen humor. Este fue un pequeño retrato del que es quizá el filósofo más representativo de América Latina vivo. Espero que te haya gustado y que haya satisfacido un poco tu curiosidad porque estoy seguro que por ahí has escuchado algo de Mario Bunger y a lo mejor no ubicabas un poquito a este pata. Bueno, de repente ya sabes ahora un poco más sobre su obra. Quizás en próximos videos puedan ampliar un poco más los temas. Espero que si este video te haya gustado, le des like y te suscribas a mi canal. Y también puedes seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. De momento se despide de ti, tu amigo José. Y espero verte en una muy próxima oportunidad. Espera, espera, hasta luego. Chao. Chao.